Hola, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Preparados para comenzar el día? Vamos a comenzar el día estirando, estirando sus músculos. Como siempre vamos a comenzar con una respiración bien profunda. Y recuerden antes de comenzar, tener siempre la botellita de agua. Si necesiten una toalla o algo puntual, dejé de siempre mano, se va a hacer un botellismo acá. Muy bien. Se va subiendo la tiente. Vamos a comenzar tomando el aire, llevando los brazos bien altos. Y nada, lo bien, se va haciendo. Vamos a expandir nuestra caja coláxica bien en su pecho. Y nada, lo abro. Exhalo. Una respiración más, bien profunda. Exhalamos. Comenzamos a conectar con otra respiración. Vamos a colocar ahora los dedos sobre los hombros. Y vamos a comenzar muy suave, haciendo un movimiento en el círculo de ilusión de los hombros. La rotación bien amplio. Abrimos. Vamos por uno más. Ahora cambia el sentimiento contra el de atrás, hacia adelante. A. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y abrojo. Me voy a poner de lateral. Vamos a deslizar ahora las manos por el lateral de las piernas. Separamos los pies anchos de cadera. Y vamos a comenzar a dar movilidad a nuestro columna. Flexionamos llevando el mentón hacia el pecho. Y desde allí vuelve a ir haciendo el rol. Deslizamos el dedo mayor. Por la postura de la lateral de la calza. Todo lo que pueda. Vamos a repetir cinco veces. Es muy bien. Vamos despacito, activando. Mientras que no llegamos, como digo siempre, a sus discípulos y a los salones. A donde ustedes sientan, espinan. Sobriendo del aire. Y vuelvo a tomar el agua. Sobriendo suave. Seguro al lado. Dos. Tres. Exhalamos la postura. Efectivamente. Seguro al menos. Seguro al menos que llegan sus tiempos. Seguro al menos que encerran un poquito más dejo con esas manos. Vamos a seguir. Intento. y vuelvo arriba tomando el aire llevo los brazos bien altos vamos a colocar ahora las manos detrás de la cabeza y vamos a elevar a reducir el techo y un tiempo como hacia afuera elevamos un talón hago el cambio y el volote acá lo que tenemos que dar en cuenta es mantenernos en equilibrio siempre lineados sin cadernos hacia delante bolsas en vente y ahí voy haciendo esta movilidad muy lateral activando los músculos del tobillo flexión y apoyo sigo ahí vamos a hacer 6 más van a ir a votar que empiecen a dirigir 4 3 2 1 abrimos los brazos pasamos flexión y llevamos las manos detrás entrelazando los dedos detrás y van a elevar bajan las manos sacro relajando el cuello y vuelvo arriba tomando el aire desalgo abajo la puerta recta y volvemos y volvemos inhalo exhalo exhalo el último el último vamos ahora deslizamos las manos por el lateral del cuerpo voy dejando caer los brazos las manos llegan hacia la mano si no llega con las piernas derechitas vamos a flexionar las rodillas y vamos a caminar en plancha con 3 movimientos de brazos 1 2 3 y volvemos más atrás bien suave retención 2 3 y volvemos más adelante 1 2 3 tensiono 1 2 3 aquí el último movimiento eso es vamos a hacer activarlo vamos a hacer 2 más y el último quedamos apoyamos rodillas llevamos de cola hacia los talones al lado bien sus brazos empujamos y vamos a volver en posición de cuadruped ahí vamos a quedar posición de cuadrupedia vamos a llevar el brazo derecho por dentro del brazo izquierdo voy a bajar y voy flexionando el codo aproximándome el hombro hacia el suelo y me envuelvo coloco la mano de izquierda hacia la nuca y abre apertura y volvemos a pasar por dentro volvemos abre 2 3 vamos a hacer 5 de cada lado 4 5 apoyamos la mano y ahora vamos a hacer lo mismo con el brazo contra en este caso con el izquierdo paso vuelvo manos sobre mi cabeza abre paso 2 vamos por esa trajetura del cobrado que si estamos tirando todos los músculos inferiores y los posteriores también en el espalda últimos 2 muy bien abro y apoyamos las dos manos llevamos hacia atrás del bola las rodillas separaditas a largos brazos bien lejos los brazos bien estirados y desde allí voy a ir hacia adelante cuadrupedia espupo así estiramos de a poquito apertura de la cadera bien separada la rodilla tiene que estar más afuera de la suerte de la cadera en los pies en el medio sujitos llevándole toda la dos talones y ahí vuelvo y empujo dos vamos más seis seis cuatro vuelvo ponemos las piernas en posición normal línea de cadera rodilla las manos hombros codos bien alineados y ahora vamos a hacer un movimiento de rotación vamos a seguir tirando cadera cadera pendis vamos a llevar la mano derecha a veces para que se vea un poquito más hacia el centro despegamos un poquito rodilla y hacemos un giro ¿si? ahí los pies ahora quedamos invertidos brazos empuja arriba y empujamos con la cadera hacia arriba ajustando los glúteos y bajo ahí toma el aire empujo arriba extiendo bien y sacando dos tres bien suave estire bien el brazo de apoyo cuatro cinco vamos con una más seis giro aposamos la mano aposamos rodillas y ahí aflojo relaja un poquito de articulación los hombros y vamos ahora a cambiar el brazo vamos con el izquierdo entonces el movimiento es despegamos rodillas giro flexionamos y desde allí embujo hacia arriba fuerza ascendente hacia el techo llevo la pelvis final y bajo tomo el aire exhalo dos tres cuatro cinco vamos con el último seis giro bajamos rodillas llevamos el talón a la cola y podemos hacer una micro pausa desde acá aprovechando más un trajito de agua muy bien seguimos vamos a mantener esta posición en el suelo vamos a controlar la otra y la podemos tirar desde esta posición de poder perdió vamos a ajustar el movimiento bien hacia adentro y vamos a trabajar tocar los hombros de uno unilateral otro mano ¿sí? manos cruzadas vamos cruzadas ahí vamos haciendo consciente el apoyo de las rodillas la descarga que tiene en una mano y ahí simplemente vuelve un movimiento dos tres cuatro cinco seis siete ocho apoyo apoyamos bien los dedos ahora despegamos las rodillas y vamos a intentar hacer lo mismo tocar cruzado uno dos abran bien los dedos dos tres cuatro cinco seis siete ocho apoyo abrojamos hacia atrás mayor dificultad mayor control para esterilizar no caer hacia el lado cuando despegamos la mano y volvemos a la posición de cuatro pies ahora vamos a trabajar las flexiones entre brazos vamos a bajar las codiciones que quedan apoyadas voy a bajar en una flexión ajustando la mano bien hacia adentro y desde allí voy a empujar el pie bien atrás vuelvo abajo con el aire aca exhalo dos tres cuatro 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 cinco seis vamos con el último dos siete ocho Quedos, vamos a hacer lo mismo, estirando una pierna, voy a bajar, por ejemplo en la encendida, flexionamos los brazos y de allí empujo, uno, dos, tres, seguramente van a sentir más de calma, peso entre las piernas que en la boca, cuatro, y lo siguiente, cuatro, se va a despegar la pierna, estirando una pierna, bajo, ahí alargó, y vuelvo, empujo, uno, dos, tres, y vamos con el último, cuatro, traigo esa pierna, abrojamos, atrapamos las muñecas, vamos preparando también la articulación de las muñecas, los hombros, para el siguiente ejercicio, ahora todo lo que hicimos en la parte de las muñecas del otro, así que vamos con la pierna contraria, estiramos, flexionamos este brazo, bajo y subo, son cuatro antes de darle movimiento a la pierna, uno, dos, tres, cuatro, y ahora sí vamos a despegar, cuando bajo a largo, y vuelvo, empujo, uno, uno, dos, tres, cuatro, traigo esa pierna, abrojamos, sentándonos sobre los calones, estirando la parte anterior del pie, abrojamos un poquito los hombros, empiezan a sentir los brazos, se van activando, vamos a volver a la posición de toda la peria, separamos un poquito las orillas, agancho de cadera, activamos bien ese abdomen, abrojamos bien, ajustando todo adentro, vamos a extender un brazo, vuelvo y abro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no se mezcla la columna, mantén la columna en posición neutra, estiramos bien los codos, la cabeza en la línea de mi columna, y alargamos un brazo, soltamos todo el aire y vuelvo. Cambiamos, 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 uno más y quedo al lado. Abrojamos, muy bien, ahora ya habéis controlado esta postura, vamos a extender pierna y brazo, vamos a trabajar cruzado, ¿sí? Cada año cruzado buscamos mirar esa punta de los pies, sin perder estabilidad pérdida, sin perder estabilidad lumbar y escapular. Entonces, empujamos con las manos bien en el suelo, activamos abdomen y alargamos. Y vuelvo, inhalo. Toco y vamos a repetir los mismos. Y vuelvo. Acuérdense de buena manera, debería tener un espejo y que se pueden controlar. Alargo. Vamos a hacer cuatro de cada lado. Uno más. Y abajo. Ahora vamos con el lado contrario. Cruzado. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Este es un ejercicio de desafío estano-postural. Cuatro. Vamos conectando nuestra postura para que los pies se sienten, después se salen más limpios, tenemos más conciencia a los segundos. Toma en el aire profundo. Y aflojamos. Y abajo. Y abajo. Muy bien, un problema de reposición Si lo despegas Una mano adelante Apoyo con las manos Vamos a despegar la barilla Y desde acá voy a Apoyar Toco Y despego Toco Y despego Vamos activando nuestro centro Arriba Toco Despego Cuatro Cinco Seis Siete Vamos en el último Ocho Aflojo Muy bien Ahora vamos a movilizar escápulas Desde esta posición de cuadrupecia Brazos bien extendidos Voy a dejar caer Si Algo Se me elevan Se me elevan Las paredes con la espalda Los brazos extendidos Y desde ahí Empujo Y vuelvo Y vuelvo Dejo caer Y arriba Vamos a fortalecer todos los músculos que odian Poder Dejo Y Tiro Mejorando nuestra postura Para poder mantenerla Sostenela por más tiempo A la hora de las carreras No hablemos Corredores de ultra Necesitan Todos los músculos Estuperecidos Para poder Llegar Tanta Mua De carrera Esto parece muy sencillo Pero va a aportar un montón Aflojón Llego Le pongo De los parámetros Y aflojamos Los brazos Aflojamos Las muñecas A veces Es una zona Que vuelta Molesta Hasta que Le va a tener A los demás Fuerza Y vamos a repetir Esa serie Despegando rodillas Y movilizando Esa es una zona Más pérdida Posando La cinta De los dedos Para despegar Rodillas Esparo Como una mesita Y toco Ombligo adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos con el último Ocho Bajo Movilizamos Estátulas Y en rupa Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aplófobos Y ahora Y ahora Le vamos a dar Mujer a toda La columna Desde una Flexión Y una Extensión A izquierda Y de frente Flexionamos Vamos empezando Desde el suelo Corremos Hasta el lado Ahí Exhaló Y arriba Redondo Arriba Flexión Metropolas Abdomen bien Ajustados Y adentro Últimas Dos Y el último Y ahora Llegamos Aplausos Aplausos Muy bien Vamos a sentar Con las piernas En flexión Las dos Una por delante Y la otra Pasar por delante Un brazo Va a quedar atrás Y vamos a seguir Trabajando Para La captura De la cadera La movilidad De la cadera Vamos a hacer Un empuje Hacia arriba Ahí Así que De la rodilla Empujamos Y alargamos Un brazo Por arriba Y volvemos Tomamos el aire Exhalamos Es Es hermoso Y placente El ejercicio Alar Tres Vamos a hacer Seis Cuatro Cinco Vamos a continuar Más Seis Vas Llevamos las dos manos Ahora detrás Las dos Y vamos a hacer El cambio Hacia el otro lado Giro Queda una apoyada Y la otra Eleva A media Que puedo A ver Siempre queden Sobre la colchonita Para no hacerse más La rocha del suelo Vamos arriba Alar Y volvemos Uno Uno Dos Tres Vamos a hacer Seis En total Cuatro Cinco Vamos 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 Una más Seis Ahora quedamos Con las dos manos Detrás Y las piernas Van a caer De un lado Hacia el otro Salimos Aguantando La apertura De la cadera Fumilizando La articulación De un lado Al otro Con las manos Un apoyo Abriendo bien el pecho Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a hacer dos más Siete Y el último Ocho Giramos De la cadera Y suavecito Me voy Levantando Para trabajar Los siguientes Ejercicios De pie Una pausa Antes del cambio El bloque Se hidrata Muy bien Voy a parar En el extremo De la mano Vamos a llevar Los brazos Arriba Vamos a tomar En el aire Y desde acá Voy a llevar Hacia el frente Controlando La estabilidad Escazobotar Porque hemos Trabajado recién Vamos a llevar Una pierna Hacia atrás Hice un paso largo Con una pierna Hacia atrás Y desde allí Llego brazos Arriba Entonces ahora El tema Que quieren Detrás Es el que Van a llevar La rodilla Hacia El suelo Y vuelve Acá Entonces Pueden mantener Los brazos Arriba Ahí Vamos a mantener Cinco Vamos a repetir Cinco Toques Con la rodilla Baja Y sube Uno Dos Tres Cuatro Algunos De más Cinco Abre Con brazos Y volvemos Al tren Acá yo tengo A mano Unas pesitas No tienen mucho peso Estas son De un kilo Cada una Si alguien quiere Ya Está preparado Ya los ejercicios Los conocen Trabajado En eternidades Hay que no se van a caer Trabajado Con la mano Porque sería peligroso Si no me pesa Podemos Incorporarlo Siempre y cuando Ya Controlen El equilibrio Entonces Vamos a repetir Ahora lo mismo Los cinco Toques Con la pierna Contral Vamos a llegar Al frente Hago Un paso Atrás Antrada Larga Despegando el talón Voy a mantener Los brazos Arriba Y desde allí Voy a llevar La rodilla Hacia El suelo Ahí Y arriba Uno Con seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Abre Y cierra Y cierra Los brazos Llevando Esa pierna Adelante Lojo En esa posición No vamos a notar Tanto En nuestra habilidad Que genera Tener carga Pero siguen los que vienen Así que con mucha Concentración Mucha activación Desde su centro De su pole Vamos a llevar Vamos a llevar Los brazos Hacia el frente Vamos a cambiar La pierna Ahí Y voy a llevar Ahora Igual La rodilla Hacia el suelo Pero voy a abrir Abre Y voy a ir arriba Y estiro las dos Entonces Abre Subo Dos Vamos a hacer Seis Tres Cuatro Cinco Seis Bajo Brazos A la alberia De los hombros Traigo La pierna Detrás Adelante Y cambiamos De lado Recuerden que Es como una progresión Vamos de poquito Hasta desestabilizar Tu conflicto La zona media Para lograr Una mayor Activación Y mejorar Así El equilibrio Vamos Con la otra Pierna Tiro Abrimos El primer paso Y acá Baja Rodilla Al suelo Mantenla rosa Y vuelve arriba Alargando Brazos Abre Y abre Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aflojo Y ahora se va a complicar Un poquito más Con el movimiento Diagonal Llevamos la perna Contraria Bajo Abro Y giro Con mucho control Vuelvo en centro Y empujo allá Subo Abro Bajo Botamos Vuelvo en centro Y empujo allá Abro Bajo Y Arriba Tres Si no tienen en su casa pieza Y lo quieren implementar Pueden llenar una botellita de medio Con arena Que también se puede usar Suspiró Último Arriba Y vuelvo En época de pandemia Hemos usado hasta Patites de arroz Plata De conservas Poneré Cuatro Y más Si soy Imaginación Muy bien Ahora vamos con la otra Pierna Estamos en el contrario Atrás Brasos arriba Les quedo en el talón Abro Bajo Miro Uno Empujo Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Y vamos con el último Seis Aprojamos Un brazo No parece pero se van sintiendo Es poquito lo caldo Pero le doy a estable Así que Tenemos que Estabilizar mucho más Gracias a los brazos Con el aire Micropausa Y ahora vamos a trabajar Esa es toda Unilateral Brazos Manetra Descantivos Al frente Posa Pesa O no Mejor en el remuneratorio Vamos a hacer un paso De la luz atrás Toco Abro Y vuelvo Y cambiamos De quedando Cambio Toco Y vuelvo Ahí Toco Y vuelvo Vamos a hacer seis De cada lado Un momento Uno De cada lado Y bueno Dos Vamos a trabajar un poquito Esto está bien También Tres Cuatro Cinco Seis Y aflojamos Brazos Dejamos caer ahí Con el peso Estiramos Y con el cuerpo Que recta Tome el aire De los unos Dejamos Espesitas Manos del suelo Flexionamos Las rodillas Y hacemos Una estupción De la sentada De la atrás Vamos a colocar Una mano Acá al lado Del pie Al frente Acá Toca la rodilla Y exhalando Empujo Empujo Con las manos Con la cintita De los dedos Y que busco Llevar el talón Para detrás Lo más cerca posible Al suelo Acá ya voy Estirando Inhalo Exhalo 6 veces Lo vamos a hacer 1 2 3 4 4 5 5 6 Flexión Flexión La pierna De adelante La de atrás Se alarga Y buscamos Llevar Ano hacia abajo Hacer presión Hacia abajo 6 Empujamos Y empujamos Con la cadera Hacia abajo 2 3 4 Llegamos Llegamos Tirando Sus flexores 5 1 Más 6 Manos Doble La rodilla Apoyo Alargamos Brazos Y vuelvo Ahí Páñamos Las piernas Detrás Adelante Flexionamos Rodillas Vamos Con la otra 10 Apoyo Rodillas Apoyamos Las manos Exhalando Y estirando 1 Inhalo Exhalo 2 2 3 4 5 6 6 Despegamos La rodilla Y empujamos Hacia abajo 1 2 3 4 5 6 Baja Rodilla Alargamos Y vuelvo Apoyo Despego Traigo Las piernas Detrás Hacia adelante Ahora Voy a repetir Las piernas Contraria Hacia atrás Baja La rodilla Y desde así Voy a hacer Un empuje Hacia adelante Hacia un tema Que van a tener que tener mucho cuidado Es la rodilla Y el apoyo Si no molesta Y que no duela Si molesta Puedes colocar algo abajo Yo le voy a colocar En la toalla Porque no tiene que doler Las rodillas No tiene que estudiar Una vez que Ya tenemos la rodilla segura Vamos a hacer los movimientos Hacia adelante Ahí Alar Y vuelvo Hacia atrás Inhalo Exhalo Todo lo que pueda Sin que se me despegue El talón Y el suelo Seis veces Tres Cuatro Estábamos Estirando Estirando los flexores O aliví O Cinco Los músculos De la articulación Del tobillo Seis Y ahora Voy a ir hacia atrás Ahí Empujo Atrás Y vuelvo Uno Bien lento Dos Tres Acá estamos Estirando En la octavón Y en la parte posterior Es la parte de adelante Y la parte anterior Y la que más está apoyada Con nuestros ojos puestos Cinco Vamos con el último Seis Vuelvo Y vamos a cambiar ahora La pierna Apoyamos la rodilla A otra Tienes flexión Flexión de 90 grados Y vamos a hacer El éxito primero Hacia Adelante Ahí Inhalo Y vuelvo Inhalo Exhalo Dos Tres Cuatro Vamos a hacer dos más Cinco Seis Y ahora voy a tres Ahí Ordeno Y vuelvo Uno Dos Tres Vamos con los tres más Tres últimos Dos Es dinámico Y vamos con el último Vuelvo Apoyando las manos Le pegamos A la otra pierna De estas adelante Y subimos Redondeando la columna Y si Ahora Puedes Dejabar Los Tres De agua Ya Seguramente Van Seguindo Las piernas Más Más Livianas Muy bien Vamos a dejar La bocasita a un lado Corriendo el paso Y ahora vamos a bajar Una flexión de columna Y vamos a ir en plancha Redondeo Bajo Apoyamos manos Flexión A la rodilla Descambio Tres Movimiento de brazo Bien Y de acá Vamos a ir Toma la pierna Hacia el pecho Pujando con las manos Y buscando Llevar los talones Cerro del suelo Y vuelvo Plancha Voy elevando Hacia el plancha Trabajando Una flexión De columna Y alargamos Llevar los talones En el suelo Y de ahí Vuelvo Una plancha Un poco Con las manos Más arriba Y más Y más Descambio los talones Hacemos la plancha Un poco repetimos Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Y vamos con el último Uno Uno Quiero Flexión Postura Orilla Empujen bien Con esos brazos Y alargo Flexión Alar Flexión Alar Dos Tres Cuatro Cinco Apoyamos Las rodillas Empujamos Con los brazos Reguemos De calma Desde acá Volvemos A la posición De frenza Traemos Una pierna Hacia adelante Y empujamos Con los brazos Alar Llegamos Esa punta Hacia Al Trato Un fuerte Contual Lo importante Es que la cadera No se abra Ahí Y vuelvo Inhalo Exhalo Entonces En fin Todo el estiramiento Posterior De los piernas Que están Apoyando Suelto Tres Cuatro Cinco Apoyamos Apoyamos Y traemos Una otra Bien Un Coala Uno Dos Tres Cuatro Cinco Apoyamos Torillas Tres Tres Llegamos El brazo Llegamos los talos Mimés De cola De cola De jala Toma El aire Bim Jundo Y el último El último Tracito de hoy Es una variante De lo que hicimos Reciente La última es muy dinario vamos a ver si sale vamos a volver a la plancha si quieren verlo y después lo hacemos partimos de la posición de la plancha la pierna flexionada, adelante empujamos al estilo hace como una apertura de la cadera flexiona desde ahí para el suelo y eleva jala hacia el techo muy parecido el que hicimos anterior vuelo en plancha apoyo y cambiamos de lado ahí traigo empujo flexionamos y le voy dejando cadera hacia el contacto de ahí empujamos a arriba muy similar al primero que hicimos y vuelvo y lo apoyamos en manos vamos a repetir uno más pierna derecha atrás empujo flexiono abro cadera y lo brazo en flexión tomo un aire acá lleno de colescelo y exhalando alargo y distro hacia atrás y vuelvo apoyamos apoyamos la mano apoyamos pie y el último flexiona flexiona giro me siento fuerza arriba traigo 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 ese brazo y corre tenedla que vuelve apoyar el suelo quedan ahí en plancha bajo la rodilla y relajo llevando la cola hacia atrás relajamos brazos no hacemos una respiración muy profunda se quebran este ejercicio técnico está aquí practicado así que les dejo de tarea espero que lo practiquen en su casa porque tienen líneas se lo enseñan muy bien arrojados tomamos un aire llevamos brazos llevamos brazos derecho más derecha al talón respiro vuelvo mano izquierda salgo a la izquierda izquierda ahora respiro volvemos volvemos redondeo y columna abdomen adentro bajo y nueve uno muy bien y ahora ya nos vamos a juntar ya ponemos un pie levantando apoyamos un pie el otro volvemos a la posición de pie vamos a vamos a vamos a el bien lo estando y estando exhalo Vamos con el último, exhalo, bajo, abrimos brazos. Y muy bien, por hoy hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya gustado, que ya se sientan y se puedan sentir mejor, más livianitos sobre todo, que me hayan podido seguir. Si quieren dejarme algún comentario, recuerden que abajo de cada clase pueden dejar comentarios. Si les gustó, también pueden dar un like para que el video tenga más hora de alcance y pueden sugerir a personas que quizá lo necesitan y que todavía no conocen. Les invito también a suscribirse, como yo siempre, al canal de Lucho Pilati. Así, una vez que ustedes se suscriben, les van a llegar las notificaciones de todas las clases. La descripción siempre va a estar detallada, si usamos algún elemento. Y allí también van a encontrar el link para los que estén interesados en unirse a nuestro equipo de entrenamiento. Así van a tener toda la información disponible. Así que mucho, les agradezco muchísimo a todos y nos estaremos encontrando en esta semana, el 10 de cuartos. Gracias y nos vemos. Hasta luego.